Y comienza el baile a ver, de vivir en amor, de entregarse en amor, compartir con amor Este volvero, cuando logras tu escuchar, cuando logras tu mirar Todo brilla con luz, todo sabe sabor, y aquí el baile vuelve a bailar En ti, en mí, en todas las bailas, oigo su cantar Este volvero de amor, puede cambiar de color, sobre cualquier corazón